Hola amigos y seguidores de Asturias Verde. La plataforma Sostre en Asturias nos ha enviado el cartel de las celebraciones y reivindicaciones del Día Mundial del Medio Ambiente en Asturias, que aunque la fecha oficial sea el 5 de junio, como este año cae el lunes, se traslada a lo que son los actos y la protesta reivindicativa al domingo día 4. Y digo protesta reivindicativa porque esta fecha es especialmente reivindicativa, nació así para reivindicar un medio ambiente mejor. Y en el caso de Asturias y en el caso de este año, la protesta será en Campomanes para hacer especial eco y atención a lo que son los impactos de la variante de pajares, una obra que lleva 13 años con muchísimos problemas y muchísimas cuestiones abiertas que no terminan ni de cerrar ni de solucionarse. Gracias. 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 Gracias.